El partido centrista Fianna Feil, de Michael Martin, líder de la oposición, ganó las elecciones generales celebradas en Irlanda, pero el izquierdista Sinn Féin inició los contactos con otras formaciones minoritarias para tratar de formar un gobierno progresista. De acuerdo con el recuento final, el centrista Fianna Feil obtuvo 38 de los 160 escaños en juego, uno más que el Sinn Féin, mientras que el Feingale, del primer ministro, el democristiano Leo Varadkar logró 35 escaños, 15 menos que en las elecciones generales de 2016. A pesar de que Fianna Feil tiene un escaño más, el Sinn Féin fue el partido más votado en los comicios, al obtener 24.5% de los sufragios de primera preferencia. El resultado histórico logrado por el partido republicano dirigido por Mary Lou McDonnell puso fin al bipartidismo en Irlanda, en el que los centristas se han repartido el poder durante más de 80 años con el Feingale del primer ministro, el democristiano Leo Varadkar. Así, McDonnell ha iniciado ya contactos con otras formaciones minoritarias, como los verdes o laboristas, y con diputados independientes e izquierdistas para tratar de formar un gobierno progresista, ya que ningún partido alcanzó la mayoría absoluta. ¡Gracias!